Soy Lucía Bóscolo, 20 años que vivo en Costa Rica, pero son 23 desde mi primera llegada y he vivido varios años en la península de Osa. Mi hijo, tengo un hijo que ahorita cumple 17, nació en Ciudad Neyli y ya me estoy nacionalizando, ya me siento tica como el gallopito, como dicen acá, ¿verdad? Y estoy aquí ahorita en la feria del productor presentando el vidrio porque yo nací en Italia, nací en una laguna conocida en todo el mundo que se llama la Laguna de Venecia y ahí siempre he desarrollado la voluntad de crear, de hacer cosas diferentes y después hay arte para todos lados, entonces uno ahí más bien solo mira. Ella tiene un gran talento para el arte. Acá lo del vidrio no hay mucho que empecé a producirlo, siempre me he dedicado al arte, a pintar, al mosaichismo, al trabajo el bambú, me encanta crear con el bambú. Y ahorita yo dije, voy a crear algo con el bambú y el vidrio. Empezando a trabajar, a modelar el vidrio que se funde y crea, se funde y crea, es impresionante y me ha gustado mucho. El vidrio, utilizo vidrio importado. En San José hay un lugar que para mí es una maravilla, importa vidrio y dan talleres de vidrio, se llama VitroColor de San José, son pura vida todos. Y ellos me han apoyado mucho en lo que es la parte de fundir el vidrio con los hornos, porque yo utilizo el horno, no es soplete por el momento. Los hornos de acá, porque viene con otros grados con otros, son diferentes de lo de allá. Y entonces de ahí ha surgido más, más, más y he empezado a crear cosas que hasta yo me sorprendo a veces. Cada día busca innovar. Trabajo también el vidrio de ventana, vidrio de botella, después lo vamos a ver, y reciclo el vidrio y lo fundo como designer, porque soy artista y terapeuta. Conecto el arte con la terapia y soy designer, diseñadora. Entonces, creo, diseño, me viene la idea, la diseño y después de la teoría la pongo en obra. De todo, desde platos, peces, lámparas y hasta ahorita quiero crear la escultura en vidrio. Yo aprendí desde niña, mirando, porque ahí cada calle en la isla se puede ver el vidrio. Hay vidrio para todos lados, desde las vitrales de las iglesias hasta ahí donde nací yo, toda la parte de la vitrofusión es del vidrio soplado, ¿verdad? Y entonces ahí aprendí y lo tengo en el ADN. Yo digo, está en mi ADN, pero la parte más bonita es San José. Yo andaba buscando y encontré el lugar que era para mí, porque siempre quería desarrollar esto, pero no sabía dónde encontrar hornos, materiales, herramientas. Todos los días haces, trabajas. Sí, sí. Me gusta mucho, pero todavía piensas que yo lo compro y lo vendo. No, yo soy productora aquí, soy, soy, yo soy mi empresa. Soy mi empresa, diseño y lo hago. Y también ahorita quiero hacer bachas, bachas son lavamanos para baño, piezas. Para cocinas, para baños. Y hago piezas también para que pase la luz desde las paredes para las puertas. Yo creo al momento, un día a dos veces, quiero llegar, quiero crear. ¿Que valore su trabajo, por ejemplo? Sí, que lo valore porque es un trabajo, primero los dedos, se cortan mucho los dedos y también tiene un riesgo para el polvo que emite el vidrio, que es bastante tóxico. Entonces, hay que trabajar con mascarillas. Y no es tan sencillo, porque uno piensa que, ay sí, qué fácil. Yo también lo quiero hacer alto. Se necesita, se necesita tener actitud. Ya se siente como en casa, aquí en Costa Rica. Lo lindo de la vida es esto. Yo siempre digo, nacemos creativos. Y después te dice, haga esto, haga lo otro. Y ahorita estoy haciendo lo que siempre quise hacer y que se me dijo que no es la casa. No pinte, no haga esto, no haga lo otro. Y ahorita lo hago para vivir. Yo vivo de esto. Si usted desea contactarla, puede llamar al número telefónico 8377-9224.